Es momento, claro que sí, de presentar a nuestro próximo invitado que está con nosotros vía Zoom. Él es el doctor Cirilo Guzmán, abogado penalista y ex procurador fiscal de la República. Le damos la bienvenida a este matutino. ¿Cómo se siente, doctor? Buenos días. Soy un muchachito jovencito, yo lo bendiga. ¿Cómo se siente? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Sí, con gusto. Así es. Bueno, doctor, tenemos tantos temas que tratar con usted. Y me gustaría saber, para iniciar, ¿cómo usted ve, por ejemplo, el tema de lo que es nuestro Ministerio Público Independiente? Ha tenido muchas cuestionantes el Ministerio Público de que realmente es independiente, si no. Hemos visto también algunos casos que se han caído, otros permanecen. Y también tenemos el tema del Código Penal, que todavía estamos esperando que nuestros legisladores, tanto los senadores y los diputados, se puedan poner de acuerdo para que podamos tener un Código Penal decente y actualizado a estos tiempos. Me gustaría saber su opinión con relación a estas dos preguntitas sobre qué le estoy haciendo, doctor. Con el Ministerio Público, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de memoria y ver quién creó este Ministerio Público que existe. Y fue precisamente el presidente Leónel Fernández, por allá, cuando ganó su último periodo, que hizo un Ministerio Público con, ¿cómo se llama?, por medio de concurso, y por medio de concurso ese Ministerio Público fue creado. Luego, el hecho de que se nombre, o que venga otro presidente y nombre una cabeza nueva del Ministerio Público, eso no lo hace independiente necesariamente. Porque es el mismo Ministerio Público de 20 años, y es simple y llanamente tú nombras, a ese cuerpo nombras una cabeza, y eso no lo hace independiente necesariamente. El Ministerio Público actual, sí, eso sí hay que sacarle su plato aparte. Está plagado de jóvenes con mucho deseo y mucha intención de hacer las cosas correctamente. Pero reitero, en el país no tenemos un Ministerio Público independiente, porque mientras el Presidente de la República sea quien designe al Procurador General de la República, pues no será un Ministerio Público independiente. Y yo no estoy de acuerdo tampoco que sea independiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público cumple unas funciones que es como brazo ejecutor de la política criminal del Estado, y desde que el Ministerio Público es independiente y el Presidente de la República sale, que llega a un acuerdo con otro país, pues el Ministerio Público no está bajo las órdenes del Presidente, y a veces puede ser que no lo cumpla. El Ministerio Público en todos los países tiene, tiene que tener... Mira, Pedro, lo mismo que tú has dicho, que estamos hablando. Estamos hablando, pero mire, doctor, no sé, pero usted arrójeme una luz. Con todos estos casos pendientes, medusa, que el otro, que ese balcón, todos los animales juntos, pero todavía no hemos resuelto el caso de Brecht. ¿Cuántos años es que nos vamos a faltar para poder resolver todos estos casos? ¿Está libre? 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 ¿Está libre todo? Todavía no hemos resuelto el caso de Brecht. Tenemos años en eso. Y tenemos ya cinco casos más pendientes. ¿Usted cree que en los próximos cinco o diez años podemos tener algún resultado? Usted se ríe. El resultado vamos a tener. El detalle es que los jueces se empantalonen, como lo hicieron con el caso de los tucanos, que las jueces, no solamente entre líneas, sino también en su sentencia dijeron, nosotros no estamos aquí para complacer a nadie, sino para administrar justicia. Si el expediente está muy mal instrumentado, o no está correctamente, ¿Se cae? Se va a caer, claro, reitero. Si son jueces, como esas juezas que dijeron, no, nosotros somos administradores de justicia, y eso es lo que vamos a administrar. No estamos para complacer a nadie, no estamos para seguir el juego del circo, no. Entonces, si todos esos expedientes solamente son un boom mediático, y no tienen la suficiente fuerza probatoria, pues se van a caer toditos. Doctor, usted que tiene casos muy buenos y que ya tiene experiencia en el tema, yo desde mi neofitez jurídica quisiera preguntarle, ¿Es reiterado el tema de que se caen los procesos porque están mal instrumentalizados? ¿Será que hay falencias en el conocimiento de la ley? ¿O es que son mal instrumentalizados como una estrategia para que se caigan? Dígame usted, yo que soy bisoño en la materia. Muy buena pregunta. Como dije ahorita, el Ministerio Público plagado de jóvenes que quieren hacer las cosas correctamente, están muy bien entrenados, muy bien capacitados, salen de la escuela del Ministerio Público, en donde no hay maestría que se les ponga al lado, igual que la de la Escuela Nacional de la Judicatura. Bueno, habría que ver cuál es la intención, porque a mí me consta que todos están preparados, todos saben intentar un expediente, pero si esos expedientes tienen esa falencia, hay que ver entonces cuál es el fin. Pedro, ¿tú ves? Doctor. Usted medio me aclaró, pero parece como que hay algo soterrado, doctor, como que no es de casualidad, doctor. Doctor, yo quiero hacer una preguntita con relación a un caso que usted está llevando actualmente, y es el caso lamentable de las amigas, en este caso Patricia Ascuasiati y Mary Lois Ventura, un hecho que realmente constenó mucho a la población dominicana, porque estamos hablando de dos amigas, o sea, hermanas, prácticamente durante años, y que el arte fue un elemento entre ambas para unificarla más. Me gustaría saber cómo va el caso, cómo se encuentra Mary Lois, perdón, en este momento, o sea, que ella le dice, está arrepentida, háblenos un poquito, por favor, con relación a eso. Bueno, me hubiese gustado poder hablarle a usted del caso, pero no sé si se enteró que hace un mes y medio yo le entregué ese caso a su familia, ya no soy el abogado que representa los intereses de Mary Lois Ventura, entonces por eso me reservo cualquier información al respecto. Pero en ese momento, por ejemplo, doctor, cuando usted era su abogado, ¿cómo ella se encontraba con todo este hecho, que de un momento a otro le cambió la vida a ambas, y a ambas familias también? Por ejemplo, esa parte, ¿nos podría decir cómo se encontraba ella y todo eso? Bueno, el detalle que como ya como no abogado de la misma, sería contraproducente si yo dijera alguna información o algo que no me compete a mí, creo que es el abogado que lleva el caso. Perfecto, perfecto. No puedo decirle nada. Mire, doctor Cirilo, este mes se cumple ya 18 meses de la medida de coerción que le pusieron a Jean Alain. ¿Usted cree que saldrá libre para su casa? No, que lo creo, es que sé, porque ya el código establece que no se trata solamente de una variación, sino se trata de un cese obligatorio según la ley. El cese obligatorio es el que dice que la medida de coerción tiene un máximo, en este caso, como fue declarado complejo, de 18 meses. Pero desde el principio, lo he dicho en todos los medios que yo he hablado, por mis redes sociales, a él había que ponerlo en libertad, inmediatamente lo llevaran donde un juez. ¿Por qué? Porque a él se le violó el debido proceso que establece, que si a ti te coartan el libre tránsito, en este caso con una alerta migratoria, pues entonces hay que ponerte en libertad porque te violaron tus derechos. No fue con una orden de un juez que dijo, tiene un impedimento de salida, sino con una alerta migratoria. En Ciudad Nueva, todos los días los abogados que vamos, vemos esta situación. Cuando a alguien se le violenta el libre tránsito con una alerta migratoria, el suelo pone en libertad inmediatamente. En el caso de Jean Alain, no sabemos por qué, no lo han puesto en libertad por ese solo detalle. Con esto no estamos diciendo que es inocente, que es culpable. No, no, no. Simple y llanamente, que el debido proceso está por encima y se le violentó a él. ¿Será un preso político entonces? Sería interesante saberlo, sí. Hay persecución política detrás de todo. Ahí me imiten la preguntita de Pedro. Pues yo no lo sé, porque no estoy tras quien lo persigue. Pero sería interesante saberlo, porque entonces sería un llamado al pueblo a decirte, pueblo, están diciendo que había una justicia independiente y mira lo que está sucediendo con esta persona. Y yo le digo a todo el mundo, mírense en ese espejo. Si le están violando los derechos a esa persona que fue Procurador General de la República, no lo pueden violar a cualquiera de nosotros. Así es. Doctor, mire, recientemente Edio Olivares anunció que van a hacer una propuesta de reforma a las leyes electorales y a la de los partidos. ¿Usted cree que hay alguna justificación en este contexto social para que los partidos se aboquen a una reforma en estos sentidos? Podría ser. Yo creo que escuché también al presidente de la Junta Central Electoral diciendo que habían algunas reformas que debían ser libradas para una correcta participación o ejecución de las próximas elecciones. Habría que ver en qué contexto serían estas reformas y en qué beneficiaría al votante que es, en última instancia, o mejor dicho, en primera instancia, el protagonista de todo, porque aunque los partidos políticos sean los que participen, es el pueblo el que elige a sus candidatos. Sobre todo el 50 más 1, que es la sospecha que tenemos, porque parece que las encuestas, el presidente solamente eliminando el 50 más 1 tendría posibilidad. Entonces ahí es donde yo veo la cola serpentina. Y es así, entonces sería como una estocada a la democracia, porque si ya establecimos este 50 más 1 y algún candidato no lo alcanza y cree que tiene el poder de cambiar las leyes, cambiar las reglas de juego, sería un atentado a la democracia. Doctor, el incremento de la delincuencia en la República Dominicana va acompañada también con el tema del sicariato. Sin embargo, hemos visto que siempre, por ejemplo, las personas que ejecutan el tema del sicariato, o sea, el hecho, el crimen, son las personas cuando se agarran, claro está, cuando la policía los detiene, son setenciados. Pero los autores nunca se va, se llega con el paradero de ellos, o sea, de la cabeza del autor, quien dio la orden. Y si se da, pues lamentablemente lo juzgan como cómplice, no lo juzgan directamente como la persona que llevó a cabo el hecho. Me gustaría saber su opinión con relación a esto. Un código penal que está totalmente desfasado, que no da respuesta ante los delitos criminales que estamos viendo en el país. Los delincuentes aquí lo agarran y la policía lo suelta de una vez. Hay que ver, en cada caso en particular tiene sus bemoles. Habría que ver en qué contexto la policía apresa a una persona. Porque si apresa a una persona con una orden de arresto, bueno, ya tiene una orden de un juez que lo faculta a apresar a esta persona. Si lo apresa, sería, vamos a decir, vamos a ponerlo como un flagrante delito. Y no lo hizo correctamente, no levantó el acta de lugar, pues evidentemente que un juez lo va a poner en libertad. El código penal dominicano que tiene, ya yo no me acuerdo ni cuánto tiempo tiene por aprobarse, no es necesariamente lo que va a hacer que baje la delincuencia. La delincuencia no va a componer pena sancionativa mayor a la que tenemos 100 años de presión, 50 años de presión. Eso no es así. Lo que baja la delincuencia lamentablemente es la educación. La educación y la oportunidad social que tenga cada individuo de llegar a las mismas oportunidades que ustedes y yo tenemos es lo que baja la delincuencia. El hecho de castigar la delincuencia gravemente no va a hacer que esto cambie. Y con respecto a lo de eso del sicariado, habría que ver, como dije, por lo que tiene cada caso en particular, bajo qué circunstancias se descubre que hay una persona que es el autor intelectual y por qué lo juzgan como cómplice. Doctor, habría que ver en cada caso. Pero creo que todo queda en el aire. Sí, doctor, pero yo creía eso mismo que usted acaba de decir, que es lo que contribuye de manera integral a que bajen los niveles de la delincuencia. Pero en este fin de semana el país inaugura una nueva forma de cómo bajar la delincuencia y es precisamente limitando al Gran Santo Domingo a la venta, a la no venta de bebidas alcohólicas a partir de las dos de las noches y el gobierno anunciado y la policía como el gran éxito por esa medida. Yo creo que no. Con todo respeto a las autoridades, el hecho de que el alcohol se venda hasta una hora, eso no va a limitar delincuencia bajo ninguna circunstancia porque el que va a cometer un hecho delictivo bajo los efectos del alcohol compra su ron temprano. Es decir, esto no baja la delincuencia. No lo es. Y Dios que no agarre, doctor, confesador, en Navidad que siempre se ha incrementado el tema delincuencial por el doble suelo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Cirilo Guzmán, abogado penalista y ex procurador fiscal. Así que lo esperamos nuevamente por aquí, pero en el set de este matutino su montaje compartiendo con nosotros.